Y bueno, entonces llegó la hora de sacar una La pizarra imaginaria Llegó el mini parcial El mini parcial para Andrés Franzoya El mini parcial consiste de 5 preguntas Esas 5 preguntas, cada pregunta va a valer 1.5 para llegar al 10 Con el 10 te llevás un bolso, una cartera RAM Y aparte, muy poca gente llegó al 10 Mati Fondato, Belén Cava Y no me acuerdo, muy poquitas de los 100 entrevistados que vos haces desde el 100 Muy poquitos llegaron al 10 Vos dijiste que estudiabas de memoria, te pone Nacho Eso es real, tenía mucha facilidad para memorizar Pero es como que trataba de ahorrar el tiempo memorizando Y no intentar prestar atención de lo que significaba Era muy de memorizar las cosas y hacía la prueba con... Tenía mucha facilidad para eso Así que es una incógnita lo que puede pasar ahora Vamos a ver, bueno, yo te voy a decir De esas 5 preguntas Hay una que va a valer 4 puntos Y esa de 4 puntos la vas a elegir vos Yo te voy a decir las temáticas Y vos me vas a decir cuál querés que vale a 4 puntos Las preguntas tienen opciones Así que tranquilo La primera navidad es Viajero La segunda Mundiales La tercera Animados La cuarta Karaoke Y la cíncola Franzología ¿Cuál querés que valga a 4 puntos? Franzología Mientras Nacho pone que dice que le pedía los trabajos prácticos Vos elegís la Franzología Sí, sí, sí Bueno, vamos a empezar con el mini parcial para Andrés Franzoya Viajero Vamos con la primera pregunta A ver si no se nos corta A ver si lo tenemos ahí Ahí está, ahí te tenemos Ahí está Primera pregunta Empezamos con el mini parcial para Andrés Franzoya Primera pregunta Viajero ¿Qué recorrido realiza la línea 8 de colectivos? Opción A Ezeiza La Boca Opción B Will de Palermo Opción C Aedo Casa Rosada La línea 8 8 de colectivos Ezeiza La Boca Will de Palermo O Aedo Casa Rosada Palermo Ezeito Palermo La 2 Will de Palermo Sí Incorrecto Andrés Incorrecto Ezeiza La Boca Es la que realiza el recorrido de la línea 8 Está bien Todavía podés llegar al 8, 50 Tranquilo Ni idea Me mataste igual con la línea de colectivos Ahí pone Nacho que no tenés ni idea Vamos con la 2 Con Mundiales A ver Vos que hablaste Hablaste mucho de que Bueno te quedaste con la bronca De Navarro En el 2000 En el 2014 a Brasil Te pregunto yo ¿Quién de estos jugadores No estuvo presente La convocatoria del Mundial 2006 Que dirigió Néstor José Pekerman Opción A Oscar Ustari Opción B Rodri Palacio Opción C Germán Lux ¿2006? 2006 2006 Ustari Palacio O Germán Lux Estoy al horno Con Papa Lux Tiene que haber estado Supongo Ustari también Si llevaban 4 carqueros Después estaba Mirá te voy a dar una ayuda Estaba Leo Franco Estaba el Pato Donansieri Si si por eso Esos dos estaban Y si Si llevan 4 carqueros Palacio no me suena Que haya estado Che No sé Tal vez te podés Acordar una imagen Cuando quedamos fuera Del Mundial Con Alemania En los penales Estoy al horno No 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 Me mataste Es complicada Pensé que era más fácil Pero bueno Ustari Palacio O Lux Ustari Palacio O Lux Y acá Mati Franzoya Te pone que llevan 3 carqueros No 4 Llevan 3 Eso tenía la duda Si eran 3 o 2 Si llevan 3 carqueros Porque si Sobra 1 Ustari O Lux Y yo te diría que Si Lux Correcto Correcto Andrés Correcto Me asusté Cuando dijiste Primero Lux Yo creo que estaba Ustari Palacio Está la típica foto Cuando quedamos eliminados Con Messi Sentados ahí Que no entraron Tutra Alemania Y Ustari Era una de las revelaciones Era chiquito Pero Relaciones Ustari Me acuerdo que estaba Y tenía la duda Que hayan sido 4 carqueros Que llevaban Pero no La verdad Son 3 A mí me ayudó mi hermano Que son 3 Lo saqué a Palacio Y ahí me quedó Lux Perfecto Bueno 1.5 Ya tenés Vamos a la 3 Animados Esta es fácil Supuestamente A ver si la sacás ¿Cómo se llama El objeto más preciado En la serie de anime Dragon Ball Z? Opción A Zafiros de Odín Opción B Esferas del dragón Opción C Laves de Luján No miré jamás Te juro que no miraba No miraba No miraba No miraba eso A ver Tirame la opción A ver si me suena Zafiros de Odín Esferas del dragón O llaves de Luján No La primera A ver si Mati Te puede tirar un centro El centro Lo tiraste siempre vos Pero tal vez Vas a decir A 9 ahora Escuchame El centro Se lo tiraba yo Él era 9 Y se cansaba Se gole Acá en Paraná Que me tiro el centro De la mía Ahora que me ayude Pero me suena Me suena A la primera Zafiros de Odín Esferas del dragón O llaves de Luján Y no sé Es al azar Me suena la 1 La 1 La 1 o la 2 O la 2 La 2 La 2 La 2 de Fera del dragón La 2 La 2 Correcto Andrés Correcto Fera del dragón Si señor Ni idea Te ponía Mati Mientras le mandamos Un saludo A Fernando Echenique Y acá Nacho pone Miraba chiquititas Miraba chiquititas De verdad O floreciendo tal vez Pero bueno Ya tenés 3 puntos Con ayuda Con ayuda del profesor Tengo 3 puntos Está bien Pero te quedan 4 Que es tu pregunta Y podés sacarte Un 8.50 todavía Va muy bien Vamos con la 4 Que es Karaoke Karaoke Yo te voy a preguntar ¿Quién es el cantante De la canción Y qué Cortina La apertura De la popular Ten en novela Argentina Padre Coraje Si no la recordás Yo te voy a dar un favor Y vamos a escucharla Mi vida Pongo en tus manos Prohibimos nuestro amor Sí Hay opciones ¿Por qué? Bueno ¿La sabés o con opciones? No, no Tirame las opciones No me acuerdo El cantante Paz Martínez Cae o Ricardo Montaner No, no Paz Martínez Correcto Correcto Sí, señores 4.50 4.50 Para Andrés Franzoya Acá te pone que sos sordo Nacho Un fenómeno Un gran tipo Copado en la transmisión Con acá Ya casi dos horas Te digo la verdad Te tengo que hacer un monumento Te voy a agradecer Y vamos con las 5 La Franzología A ver si la sabemos Me parece que te vas a sacar 8.50 Y yo te digo a vos Sin repetir Y sin equivocarse Todos los equipos En los que jugó Andrés Franzoya Bueno Boca Huracán Central Huracán de nuevo Arsenal Olimpo Unión Barcelona Ecuador Argentinos Sarmiento Junín Defensor Unidocente Y arranqué Antes de Boca Paraná Fútbol Club Correcto Correcto 8.50 En el mini Parcial Excelente Gran nota Para Para acá Para Andrés Franzoya Cuatro Música Unidocente 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 Gracias por ver el video.